Que suena la guitarrona compadre Y así suenan los hijos del señor El carro viene empolvado, anda pisteando los plebes En unos netes oscuros, sus miradas ocultando Jalando cuernos de chivo, ingenieros tan sentados Llegaron unos mochomos, un automóvil de cientos Eran hombres de negocios, dólares trayendo a un lado Centenarios en el pecho, celulares en la mano Centenicos del señor, mi compadre mi también El torrido de guasave, siempre dan de complacer En fin, en calipones, seguidos los albele De parranda ya está el jefe, no se quiere componer Las letras más importantes, también ahí están con él Traigan llaves de sabores, para contorrear más bien Sigo con loto en el cielo, por aviones a la muerte Aunque haya pistas perdidas, sigo rifando mi suerte Avionetas es la blanca, siempre te llevo en mi mente Entre corrido y corrido, termine hermanos tus versos Ya me voy fascinador, el señor está bien puesto No se me aguanten plebar, sigan todos esos puestos